se instala, se instala una vigilia fuera de las instalaciones al ingreso de las instalaciones de radio Causachuncoca se ha instalado una vigilia por parte de los pobladores de este sector del trópico es lamentable frente a las amenazas que hoy está sufriendo Causachuncoca desde aquí nosotros nos pronunciamos, nos solidarizamos porque se está buscando decayar la voz de todos los pueblos hoy Radio Causachuncoca es una de las radios donde está informando el día a día y la expresión del sentimiento de lo más profundo de Bolivia y es lamentable como hoy se está buscando, se está buscando de cerrar y de atentar contra las instalaciones de la radio Causachuncoca desde Camina Sur nos repudiamos cualquier acto que vaya en contra de la libertad de expresión y de una radio que lo único que hace es informar la verdad de los hechos que viene ocurriendo en Bolivia vamos a ver, vamos a ver este material que tenemos preparado para cada uno de ustedes seguimos con más información para la red satelital Causachuncoca en estos momentos nos encontramos en un punto de vigilia que se ha instalado ante las amenazas que hay de intervenir la radio Causachuncoca se han recibido amenazas por distintos sectores de esa manera las bases de las seis federaciones del trópico de Cochabamba en esta oportunidad la Federación Única Central de las Unidas realiza una vigilia para poder cuidar y resguardar la red satelital Causachuncoca estamos acá con compañeros y compañeras, estamos acá con una compañera ¿cuál es el objetivo y con qué lema están cuidando la radio Causachuncoca? muy buenos días muy buenos días a toda la audiencia nos encontramos aquí haciendo vigilia para resguardar la única voz que podríamos decir que tenemos a nivel nacional prácticamente los medios se han parcializado en estos últimos días callándonos a la petición de los pueblos y prácticamente el único medio de comunicación que nos da voz sería nuestra RKC por lo mismo estamos haciendo acá vigilia con los compañeros para que no puedan atentar con esta emisora que nos está dando la voz para que nos escuchen el resto de Bolivia en este momento crítico que pasa Bolivia es donde los medios es muy importante ¿no? sí, es por eso que muchos medios han estado ocultando o minimizando lo que son nuestras movilizaciones, nuestros pedidos prácticamente ningún medio hace cobertura a todo lo que está pasando en Bolivia nos hacen a un lado, entonces la Causachuncoca es la única que nos transmite nos hace cobertura a nivel nacional para que los compañeros también estén informados muchísimas gracias aquí también estamos con compañeros, compañero Imainaya, Caipi, Cuidasangui, Radio Causachuncoca con todos los compañeros y compañeras de la Federación Única Centrales Unidas esta vigilia que se instala, vigilia pacífica, aclarar también sí, buenos días, Causachuncoca, señorita una prensa, Caipi, Nogayo, Causachuncoca y Xiliapi, Causachuncoca de Juendespa, porque se no hay un único radio capuayo a nivel de Bolivia porque se no hay un caipi guardiaseado en la Federación Única de 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 los 13 centrales y 72 sindicatos entonces diferentes sindicatos based eres gente el único agricultores, jóvenes, estudiantes, tucuy, entonces al longo del continente porque es un señorita prensa porque es que hay muchas personas en una comunidad van transmitintas y Yayall Puig��면 que hay personas en una comunidad todo es un caso de Bolivia sino que es un caso de Bolivia porque no tiene un caso de 1956 En el caso de la prensa, hermanos, camaradas, militares, amas, caichichos, pueblos, abandones, cianquichos, recursos naturalistas, gangunas, jabarichos, policías y militares, toda Bolivia, porque se defienden a Nogantzpata, o a Nogantzpata, porque se venden a Nogantzpata, transnacionales, de una vez, hermanos, camaradas de Bolivia, soldados que hay en Tocuima, pero unidad mantenida en toda Bolivia, y a Nogantzpata, que hay en Nogantzpata, la paz, todos los nueve departamentos, bloqueados, hasta alerta con Nogantzpata, su fuerte, chura con Nogantzpata, porque se va a dejar su macho, que hay en Nogantzpata, vendidos, cianquichos, de una vez, que hay boliviancistas, libremas, chorar, bien, señorita, prensa, que hay en Nogantzpata, no hay en Nogantzpata, muchísimas gracias, esas son las palabras de los compañeros, y compañeras. ¡Que viva! ¡Que viva la libertad de expresión! ¡Que viva! Ese es el cuidado que realizan en una vigilia instalada en estos momentos, en el trópico de Cochabamba, por cuidar la Radio Causacho Uncoca, Radio Causacho, una emisora que es la voz de los sin voz. Con esa información, retorno a Estudios. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!